Hola, ¿cómo están? De verdad que un placer podernos encontrar otra vez. Hicieron una tarea la semana pasada. Espero que ya todos tengan su lugar y su momento especial de oración. Hoy les venimos a dar una herramienta para complementar ese momento y ese lugar especial de oración. Hoy el video nos va a llevar a reflexionar acerca de una biblioteca que tenemos todos en nuestras casas. Porque yo sé que ustedes, en mi casa yo tengo como tres. Hay una que tengo de regular uso porque cuando trabajamos con catequesis siempre tenemos que tener una biblioteca de esas al alcance. Pues para irnos guiando un poquitito. Una ya la tengo espedazada, la otra ya se espedazó. No quedó nada, recuerdo que me la había regalado mi mamá. Cuando había hecho la confirmación y en una que va y en otra que viene, la biblioteca salió por allá y la carátula sale por el otro lado. Y ya no sé ni dónde estará, tengo que buscarla. Ahora tengo una muy bonita, muy especial, porque es especial para jóvenes. Entonces está lindísima. Cuando nos casamos el padre Freiland nos regaló otra biblioteca de esas también. Entonces hay varias bibliotecas en mi casa. Entonces cuando estuve viendo el video, estuve analizando. Bueno, tengo tantas bibliotecas y de verdad les estoy dando el uso que ellas ameritan. ¿De qué les estoy hablando? Cuando les digo biblioteca, ¿ustedes qué se imaginan? Los voy a dejar con este video de Alfa para que lo descubran. Alfa para que lo descubran. Alfa para que lo descubran. ¡Suscríbete al canal! 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 Si tomaras una Biblia y la abrieras al azar, ¿qué esperarías leer? Tal vez algo como, no deberás, o no hagas, o nunca deberías hacer algo. Es más probable que la abras en medio de una historia, un poema o una carta. No solo es un libro de reglas, es un mensaje de Dios. Mirando el mundo en que vivimos, podemos tener un destello de Dios. Ver que le importa aún lo más pequeño y que su poder y belleza son inimaginables. Por esto la ciencia es importante, porque revela la creatividad de Dios. Einstein escribió, no puede existir un conflicto legítimo entre ciencia y religión. La religión sin ciencia es ciega, y la ciencia sin religión es coja. Nuestra curiosidad sobre Dios no se satisface solo con el método científico. Queremos saber más. Con la Biblia, vemos la personalidad y el carácter de Dios en gran detalle. Después de resucitar, Jesús caminó con dos de sus amigos por un camino a la ciudad de Emmaus. Empezó a enseñarles sobre la Biblia. Él los guió por el Antiguo Testamento y explicó cómo se trataba de Él mismo. Es increíble. Toda la Biblia es como una gran flecha señalando a Jesús. Esto es lo principal que Dios quiere mostrarnos, a Él mismo. En el libro de Salmos, David dice que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, fue una lámpara a sus pies. Amo esta imagen. ¿Han tratado de caminar cuando está oscuro y tropiezan con algo? La Biblia es como una linterna guiándonos por la vida. Habla sobre cosas cotidianas. Amigos, dinero, trabajo, sexo, dolor, alegría, por nombrar algunos. Es una guía. Muestra cómo vivir. Ha habido tantas veces en que no sé qué hacer, pero hallé la dirección en las páginas de la Biblia. Imagina que alguien compra para ti un auto deportivo. Se detiene en tu casa, sales corriendo, abres la puerta, te sientas y abres la guantera. Ahí lo encuentras. El brillante, reluciente y lustroso manual. Estás tan emocionado que tomas el manual y empiezas a leerlo cada noche antes de irte a dormir. Después buscas un marcador y empiezas a subrayar las partes que te gustan más. Y piensas, tengo que memorizar esto. Tomas esas partes, las pones en tu espejo y las ves cuando te lavas los dientes en la mañana. En este punto, algunos de tus amigos se empiezan a preocupar por ti porque no te han visto conducir el auto. Pero estás muy emocionado. Tomas una guitarra, el manual y empiezas a escribir canciones. Y piensas, tiene que haber un par de personas que amen los manuales tanto como yo. Y buscas un club al cual unirte. Sí, sí, sí. Y en ese punto piensas, tal vez debería aprender alemán porque entonces podría leer el manual en su idioma original de la forma en que debía ser. Exacto. Si hiciste todo eso pero nunca te sentaste a conducir, es obvio que no entendiste el punto. El manual debe ayudarte a conducir el auto de la forma en que fue diseñado. De la misma forma, puedes leer toda la Biblia pero no ver el punto principal. El punto de la Biblia es tener una relación con Dios. Es tan importante leerla y estudiarla, pero debes ver lo principal. Descubrir a Dios en sus páginas. Conocer a Dios en su palabra. No he tratado. Era muy joven cuando traté de leer la Biblia y es por eso que no entendí mucho. Sí, la leo diario. Disfruto leerla porque, como te dije, existe mucha y gran sabiduría en la Biblia. Soy de Alemania, donde es obligatorio hacer el proceso de confirmación por dos años. Cuando tienes doce, te leen la Biblia. Hay cosas que no olvido. Nunca sentí que estuviera aprendiendo algo o que me hablaran a través de ella. Es una excelente lectura, pero no necesariamente la tomo tan en serio. Me gusta el Nuevo Testamento más que el Antiguo Testamento. Es cierto. Me resulta muy extraño que haya tanta violencia, creo. Me gustan algunas citas de la Biblia, pero la verdad no la he leído completa. Solo he leído algunas partes. Justo antes de que mi abuelo muriera, decidió darme uno de sus bienes más preciados. Esta Biblia. Cuando la abrí, descubrí marcados con tinta, pasajes subrayados, palabras resaltadas y notas en todos los márgenes. Las páginas estaban dobladas y la piel muy desgastada. Está claro que amaba este libro, y leerlo y recordarlo era su prioridad. Puedes leer la Biblia donde quieras y cuando quieras. Cuando era niño, veía a mi padre cada mañana sentado en la misma silla verde en nuestra sala, a la misma hora cada mañana. Era ahí cuando él se daba tiempo para leer la Biblia y llorar. Parte de una amistad sana con Jesús era el tiempo con la Biblia cada día. Te daremos seis consejos para ayudarte a leer y entender la Biblia. Número uno, no la abras y señales al azar. En serio, no lo hagas. Así no funciona. Leer un versículo al azar aquí y otro por allá seguro te dejará confundido y perdido. En su lugar, lee todos los libros de la Biblia. Sí, recomendamos iniciar con el libro de Juan. No tienes que iniciar en la página uno del Génesis. Puede ser raro iniciar a la mitad en la Biblia, pero no olvides, es el principio de ese libro. Ahora, consejo número dos. El género importa. Tienes que saber qué clase de libro lees. Por ejemplo, si lees el libro de Salmos, te ayuda a saber que lees canciones y poesía. Sí, piénsalo. Si lees a Shakespeare y confundes un poema con un hecho factual, dirías, ¿qué creía Romeo cuando dice que Julieta es el sol? Número tres. Haz muchas preguntas. Cuando leas la Biblia, haz preguntas sobre lo que lees para ayudarte a tener contexto. Aquí tenemos algunas. Originalmente, ¿para quién se escribió el libro? ¿Qué significó para los primeros que lo escucharon? ¿Y qué significa para nosotros hoy? ¿Qué nos enseña sobre quién es Dios? Ahora, el número cuatro. Número cuatro. ¡Hora! ¡Hora! Hay momentos que al leer la Biblia estoy pensando, ¿qué intenta decir? Y está bien, sé que no soy el único. La buena noticia es que no estamos solos tratando de entender lo que la Biblia dice. Podemos pedirle a Dios que nos hable y nos dé la sabiduría al leerla. Número cinco. Habla con personas. Lee la Biblia en cualquier oportunidad. Si esperas el autobús o tienes tiempo, abre la Biblia en tu teléfono y lee algunas líneas. Leer la Biblia no siempre debe ser algo solitario. Tengo amigos que han seguido a Jesús y han leído la Biblia mucho antes que yo. Los llamo cuando tengo preguntas o cuando algo interesante aparece. Si tienes preguntas, llama a un amigo o al líder de tu iglesia. Pregúntales. Consejo número seis. Número seis. Es vital. Pon esto en práctica. Tiene que ser el consejo número uno. Poner esto en práctica. Santiago escribe que una persona que lee la Biblia pero no actúa conforme, es como alguien que se ve al espejo y olvida cómo era. Lo que Santiago quiere decir es, no seas tonto. Recuerda cómo eres y haz lo que la Biblia dice. Son los consejos. Recuerdo una mañana cuando iba en tercero de secundaria, estaba sentado en mi habitación leyendo la Biblia. Había empezado el libro de Jeremías y me quedé impactado por las palabras del primer capítulo. Esto es lo que dice. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que estoy contigo para librarte. Sentí que Dios me hablaba en ese momento. Fue como si las palabras saltaran de las páginas. Al ver que Dios llamó a Jeremías a tan joven edad me recordó que Dios usa a jóvenes que no siempre sienten confianza, igual que yo. Encontré paz y propósito al saber que Dios me conocía antes de nacer. Sabía muy en el fondo que sin importar nada estaba conmigo, me protegería y me guiaría en momentos difíciles, igual que le prometió a Jeremías. El momento transformó mi vida y regreso a ese pasaje de las Escrituras una y otra vez. A veces mi esposa me despierta temprano para el trabajo, pero me deja una nota en la mesa. Algo salta dentro de mí cuando veo mi nombre con su letra. Me encantan las notas de mi esposa. Cuando leo la Biblia, es como ver la letra de Dios en una carta para mí. Pero no solo es para mí, es para todos nosotros. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó aprender un poquitito más acerca de esa biblioteca que tenemos todos al alcance de la mano? ¿De la Biblia? ¿Qué cosa más maravillosa? ¿Qué libro? ¿Qué completo que es Dios con nosotros que nos entrega su palabra? Ahora nos las deja a través de esta compilación de libros inspirados y pensados estrictamente por la mente de Dios. A través de la mano de muchos escritores. Pero la semana pasada que estuvimos hablando de la oración y esta semana que hablamos de la Biblia, lo que queremos es ir complementando ese ratito de intimidad, es sacarle el jugo a nuestro estar con Jesús. A acercarnos más a Él, a conocerle más profunda y más íntimamente. De verdad que para esta semana les queda otra tarea, empezar a estudiar un poquitito la Biblia. Recuerden que es súper importante que si hay algo que no comprendemos o que no asimilamos del todo, nos dejemos guiar por nuestro director espiritual, por algún sacerdote o por alguna persona que tenga conocimiento en este ámbito. Porque si no, podemos caer en la tendencia de dejarnos tentar por el malillo y entender cosas que no son las que Dios nos quiere hablar. Entonces, esperemos que les haya gustado así tanto como a nosotros. Nos vemos en la próxima. Ya saben la tarea de esta semana. Que Dios nos los bendiga. Chao. Creo en Dios Padre, todo poderoso. Creo en Dios Padre, todo poderoso.